Hacer desde la candidatura de Unidos Podemos que no ha sido ni mucho menos el resultado que esperábamos. Teníamos pensado, teníamos previsto un resultado, un respaldo más amplio de la ciudadanía. Por una parte entendemos que tenemos que hacer en cierta forma una valoración crítica con nosotros mismos, con nuestra gestión. En la sede de Izquierda Unida el equipo de Unidos Podemos mostraba cierta decepción por el resultado que les mantiene en la tercera posición. No cumplir las expectativas que se abrían en diciembre se atribuye en parte al incremento de la abstención que en general perjudica a los grupos de izquierda, pero también a que los socialistas no han tenido claro el objetivo abatir. Nuestro objetivo ha sido Mariano Rajoy, la corrupción, los recortes, el neoliberalismo que está arrasando Europa, mientras que otros partidos, el Partido Socialista concretamente, ha hecho lo que entendemos todos los grupos una mala interpretación de los resultados de diciembre. El Partido Socialista ha hecho una campaña claramente orientada a mantenerse los segundos. El coordinador local de Izquierda Unida asegura que Unidos Podemos no ha actuado para superar al PSOE sino para cambiar el gobierno. Entendemos que nuestro objetivo en ningún caso era el sorpaso, sino que el Partido Socialista era un aliado más, como en numerosas ocasiones se ha dicho, mientras que el Partido Socialista lo ha interpretado al revés. El enemigo a abatir era el bloque progresista que está a su izquierda y la campaña ha estado orientada a hacernos oposición a nosotros. En cualquier caso, el resultado electoral ha sorprendido en Unidos Podemos, sobre todo después del último escándalo ocurrido con las grabaciones al ministro del Interior. No entendemos desde nuestra formación como un partido hasta el cuello de corrupción, un partido que cada día que pasa nos demuestra las malas prácticas que tiene, un partido en el que el mismo ministro del Interior, del que depende el escrutinio, depende la organización de los comicios, no solo ya se le ha grabado en una situación un tanto comprometida en la que implica hasta el mismo presidente del gobierno, que es un partido en un tipo de control que está privado en el sentido que existe। en Abraham Reyes. Gracias.